El niño era niño, no tenía opinión sobre nada, no tenía costumbres, nunca hacía muecas cuando le hacían fotos. Cuando el niño era niño, no sabía que era un niño y todo, todo le parecía animado, todas las ánimas eran una. Cuando el niño era niño, andaba con los brazos colgando, quería que el arroyo fuera río, que el río fuera torrente y este charco, el mar. Cuando el niño era niño, caminaba con los brazos abiertos, él no sabía que era un niño, todo en él era alegría, todo le parecía lleno de vida, todas las almas una sola. Gracias.